Y que esté la mujer, porque esto es doble BTS. Ramoncito Delgado, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué memoria te trae, antes que nada, el Crandon Park, que es la despedida de esta sede por décadas del tenis en el sur de la Florida? Quiero empezar con esto. ¿Qué recuerdos te trae el Crandon Park en tu carrera? Bueno, ¿qué tal, Luis María? Es un placer estar contigo nuevamente en otro torneo. Y sin duda, recuerdos muy lindos acá en Miami, un lugar que pasé mucho tiempo mientras jugaba, viví varios años acá. Y específicamente este torneo también, muy buenos recuerdos, buenos partidos que jugué con gente muy buena acá. Y principalmente muchos amigos paraguayos. La hinchada paraguaya aquí siempre se destacaba, fue la primera en armar ese estilo barra brava, digamos. Después vinieron varios latinos de otros, obviamente los colombianos, me acuerdo que también los ecuatorianos, los chilenos, pero los paraguayos fueron los que crearon esa moda, digamos, de onda barra brava en este torneo. Y ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de Miami. Bueno, yo te voy a hacer recordar qué año fue, año 1999, cuando hiciste un gran torneo ganándole a Reiner Schuttler o a Bogdan Ulirach en primera ronda, y después a Ulirach. Cuando le ganaste a Ulirach y a Reiner Schuttler, y jugaste un partidazo con correcha, y ahí el Miami Herald puso como titular Paraguayan Crowd, le da una atmósfera de Copa Davis al Lipton. Así mismo. Ese fue un torneo histórico, fue el último Lipton. Así mismo, fue el año anterior también, que perdí con Corda en el Grandstand, me acuerdo. Peter Corda. Él venía de ganar un torneo importante, no me acuerdo si fue el año que ganó Australia, pero estaba dos del mundo, y los paraguayos también marcaron mucha presencia en ese partido, y también salió destacado en el torneo lo de la hinchada. Y lo lindo es que eran todos amigos, ¿verdad? Después de jugar mi partido, yo me iba con ellos a comer siempre un asadito en su trabajo, y esos son los recuerdos, digamos, muy lindos que sigo teniendo. Es una ópera muy nuestra acá. Sí, muy linda. Se siente lo ser latino acá. Sí, ojalá que, justamente le estaba diciendo voy a Vero eso, ojalá que puedan venir todos otra vez. Ya le escribí a algunos de ellos para que vengan a crear el mismo ambiente que cuando yo jugaba con Vero, que eso siempre le ayuda. Bueno, justamente, segunda y última pregunta para ahora, para picar esta primera cobertura, esta primera entrevista tuya, que vamos a seguir hablando al correr del torneo. ¿Cómo está Vero, cómo está practicando? El resultado en Indian Wells fue producto de que no se sentía bien, que hubo un virus que le agarró a varios jugadores, ¿verdad? Esa es la razón principal por ese bajo rendimiento en Indian Wells, porque venía jugando un huevo en Acapulco. No, sí, realmente tuvo, bueno, son cosas que ocurren. Se despertó el día anterior ya con un virus, una gripe muy fuerte que le agarró, fiebre, y al día siguiente pensamos que iba a estar mejor, pero estuvo peor. Pero te digo, no, no, no es excusa, son cosas que pasan viajando 30 semanas al año, alguna te va a tocar, pero acá está muy bien, está entrenando muy bien, ya es totalmente recuperada, juega contra una jugadora de la Quali. ¿Sabes el nombre? No, la Quali termina mañana, así que mañana... Ah, correcto. Mañana recién a última hora vamos a saber, así que... ¿Y sabes quién sería la proyección? ¿Por si viene o con quién sería? Si es que hay un... No, 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 nada, nada, nada. Acá vamos paso a paso como siempre, ¿no? Es un sorteo directo que cuando mañana termine la Quali se hace. Claro, pero te digo, si ya sabes, en el caso de que sea positivo, ¿ya sabes quién podría ser la segunda rival? No, 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 bueno, sí. ¿No estoy analizando bien el cuadro todavía? Sí, sí, pero no, no, no... Hay que ir paso a paso lo que te digo. No, mejor... Claro, step by step. Como te digo, hay jugadoras durísimas en la Quali, hay jugadoras que estuvieron ya entre las 20, 30 en la Quali, perdón, entre las 10, incluye... Lisiqui, por ejemplo, Petkovic, son jugadoras que están en la Quali y estuvieron ya top 10 hace pocos años, así que... a este nivel no se puede avanzar en nada. Solamente ir como decimos, step by step, paso a paso. Gracias, Ramón. Ahí estamos con Denis Rubot también, que ya hizo declaraciones para Tigo Sports, que está acompañando este momento del tenis de Verónica CPD, porque también estamos con la mente en la Fed Cup en España, ¿no? No, bueno, ahora mismo estamos con un bombero en Miami, queremos que le vaya bien estas semanas y después se íbamos a... Después de esto ya es Fed Cup, ¿no? No, 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 ella tiene todavía dos torneos importantísimos, Charleston, que es un torneo muy grande, que está directo, y Bogotá. Charleston acá cerquita. En North Carolina o South Carolina. I might be going there then too, man. Por ahí, entonces, falta todavía para la Fed Cup. Ok, a lo mejor estiro un poquito y estoy en Charleston también con ustedes. Gracias, Ramón. Vamos a estar esperando ya a Verónica, que está haciendo todo lo que hace una jugadora después de su entrenamiento. Gracias, Ramón. Gracias, Luis María, como siempre, por el apoyo.